Mundo Curioso. Los camellos pueden estar hasta 17 días sin beber agua. La resistencia de estos animales es la mayor en la fauna animal. Mundo Curioso. La descarga eléctrica que produce una anguila supera los 600 voltios. Las anguilas eléctricas acumulan gran cantidad de electricidad y se convierten en auténticas fuentes de energía. Mundo Curioso. Los escorpiones son los únicos que se suicidan. Lo hacen una vez que no pueden escapar de una situación peligrosa. Muy rara vez lo mata otro animal. Siempre son ellos los que terminan con su vida. Mundo Curioso.